Hola, hola, queridos amigos, ¿Cómo están? Qué gusto. Gracias, adiós, es viernes. Así que hoy cerramos nuestras tres clases, la del miércoles, la del jueves, y la de hoy, con el tema sobre los las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, las relaciones con los padres, relaciones personales, y le llamamos curación cuántica, en el amor. Así que, pues, me da muchísimo gusto que nos acompañes, es un placer que estés aquí con nosotros. Y, bueno, el tema es de lo más importante, pero lo menos atractivo. Normalmente, es curioso, miren, es tan importante la relación de pareja que debería ser más importante que el dinero. Si yo ofrezco un entrenamiento, un curso presencial sobre dinero, van cien. Y si ofrezco un curso presencial sobre el amor, van treinta, cuarenta, cuando deberían ir más a este, porque de esto depende el dinero, es increíble, ¿no? Pero bueno, la verdad es que quiero hacerles algunas reflexiones de lo que nos ha pasado en la vida. La cuestión del amor y todo esto tiene que ver mucho con cómo fuimos amados por nuestros padres cuando éramos niños. Y bueno, nos amaron como pudieron y a veces no lo hicieron nada bien. Por eso le hemos llamado a la curación cuántica en el amor, el amor que sana y el amor que mata. una de las cosas que hemos encontrado es que muchas de las enfermedades se puede decir que son consecuencia de de este aspecto de tener circunstancias muy fuertes respecto al amor. Te voy a platicar por qué estamos haciendo esto de entrenador cuántico en el amor, en la salud y el dinero. Te quiero platicar qué es esto, por qué surge, cómo fue. Un entrenador cuántico es un instructor capaz de enseñar a las personas cómo sanar su vida en la economía, en las relaciones de pareja y en la salud. Ayer hicimos un ejercicio y vieron cómo algunas personas reportaron que el dolor se les quitó o que bajó muchísimo. Eso no es truco, no eran gente que yo estoy asociándome, tú hablas y dices que se te quitó el dolor. Eso no sirve de nada. Son gente, yo ni sabía que tenían problemas y empezaron a reportarnos que empezaron a tener muy buenos resultados. Este concepto del entrenador cuántico está fundamentado en la física cuántica, que es una ciencia, en la programación neolingüística que yo tuve la oportunidad de trabajar por más de 17 años con uno de los dos co-creadores de la programación neolingüística, el doctor John Linder, impartiendo seminarios alrededor del mundo, alrededor del mundo. En español y dábamos, yo daba la mitad del seminario por día y él daba la otra mitad y bueno, él conviví con un genio tanto tiempo, pues obviamente estar con uno de los dos co-creadores, no contratarlo, no trabajar con él por 17 años, es cosa que ningún latino ha podido vivir como con Bandler o con Grindr. Entonces, amigos, eso me dio un background, digamos, una experiencia en programación neolingüística que nadie tiene en América Latina. Y también está fundamentado en la neurociencia, o sea, es una combinación de física cuántica, programación neurolingüística y neurociencia. Y un entrenador cuántico es lo que utiliza la máxima sentencia, la máxima propuesta, la máxima frase que tiene la física cuántica. El observador afecta lo observado. ¿Y esto qué significa? Que se ha demostrado que la realidad, la realidad es afectada por un observador. Esto sucedió, el primer estudio fue en los años veintes, cuando estaban descubriendo que la luz se comporta como onda y como fotón. ¿Y qué hacía que se comportara como onda, como fotón? Un observador inteligente. Imagínate para los científicos que si una persona observa, la luz se comporta como partícula. Y si no hay un observador, se comporta como onda y dices, ¡guau! ¿Cómo es eso? Y pues no tenían forma de explicarlo. Y entonces, para no meterse a decir que somos creadores, como Dios, que tenemos un poder grandioso y bla, 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 como lo manejan Jesús, Buda, Krishna. No, le llamaron la conciencia del observador. La conciencia del observador afecta lo observado. Por eso es que este enfoque que el observador afecta lo observado es la ventaja que tiene un entrenador cuántico fue entre cualquier gente que enseñe cualquier cosa. Le vamos a enseñar a la gente a enfocarse y cambiar su vida. Porque en lo que se enfoca es donde se va a materializar las cosas. Porque se dieron cuenta que esto no pasa con la luz, pasa con toda la materia. Pasa con toda la materia. Hasta que no hay un observador. Después apareció un físico llamado Erwin Schoringer. Y Schoringer demostró que la realidad se forma a partir de la observación de una persona. Y él desarrolló unas ecuaciones. Todo esto se tiene que presentar con ecuaciones. Le dieron premio Nobel. Le llamó la ecuación de la realidad. La ecuación de la realidad. ¿Hay una ecuación para que se forme la realidad? Sí. ¿Y cuál es esa? La ecuación de Erwin Schoringer, que se llama la ecuación de la realidad. Y él desarrolló un concepto muy teórico de que si pones en una caja un gato encerrado y con un veneno, pueden pasar dos posibilidades. Que el gato coma el veneno y muera. O que el gato no se lo coma y no se muera. Y con la ecuación de la realidad puesta en práctica, se demuestra que el observador, el que la persona dice, no, sí se murió el gato, pobrecito. El gato está muerto. Pero alguna persona puede decir, otra persona, en ese mismo experimento, puede decir, no, hombre, los gatos tienen muchas vidas, son muy abusados, no se va a comer el veneno, está vivo. Y lo que demostró incluso, es que en el campo cuántico, el gato está potencialmente vivo y potencialmente muerto. Y depende de la observación de una persona inteligente, no de un perro, no de un gato, no de un simio, tiene que ser un ser humano lo que sucede. Y se comporta la materia. Puesto en el amor, allá en el campo cuántico estás con el máximo amor o con el peor amor. ¿Y de qué depende que venga a mí? De las superposiciones cuánticas que se den ahí. Y esas superposiciones cuánticas, ¿de qué dependen? Del observador. Quiere decir que la manera, tus juicios, tus criterios, tu forma de pensar sobre el amor, es lo que tienes. Es tu realidad. El gato está vivo o muerto, aquí estás con amor o sin amor, o un amor regular, porque tus pensamientos, tus observaciones sobre el amor, pues son, a veces está bien, a veces está mal, no se puede tener todo en la vida, no hay un matrimonio feliz. Claro que no. Y esa es tu observación, pues así es. Y sí, sí se puede tener un matrimonio feliz. Les platico que, y esto es real, no tengo por qué, y lo he platicado en seminarios, que yo recuerde peleas fuertes con mi esposa, como se dan en los matrimonios, así, de esas peleas de portazo, y me voy, vete, no vuelvas, dos o tres veces, en veinticinco años. En veinticinco años. Y alguien dice, yo tengo dos, tres veces por semana, y a veces por día. Y entonces les digo, sí se puede, si cambias tu observación. Así que la pregunta básica que hacemos como entrenadores cuánticos a un cliente, imagínate que eres un cliente, y que vienes a mí, porque me dices, ayúdeme a resolver mi relación de pareja, estamos a punto del divorcio, y no que sea divorciarnos, los dos queremos poner de nuestra parte, pero, pues, no sabemos si se va a poder, venimos a su, a su coaching, a su asesoría, sabemos que es un entrenador cuántico. La pregunta básica es, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? La familia, la salud, el trabajo, y la persona puede decir el amor, la salud, mira, antes que el amor, lo más importante es lo que en la física cuántica le llaman la conciencia. Sin conciencia no hay nada, pero no es el concepto de conciencia que nos han puesto desde niños, ¿sí? Este, ten conciencia de lo que haces. No vas a dormir, mamá no puede dormir, es porque tus pecados o tu conciencia no te deja dormir. No se refiere al proceso de pensar. Se refiere a un concepto que generaron los físicos cuánticos, la conciencia del observador, que es algo que está por debajo del campo cuántico, inclusive es lo que da origen al campo cuántico, y le llaman el campo también. Anteriormente, por años y años, se le llamó el éter, lo que está aquí, y no vemos, y lo vemos y no está aquí, pero ¿de qué está lleno el vacío de éter? Ahora sabemos que está lleno de un concepto que en física cuántica se llama la conciencia del observador. Pues déjame decirte que el único lenguaje de Dios es el amor, y el único lenguaje de la conciencia es evolución, o sea, conéctate con el amor. Si te conectas con el amor, pues te conectas con Dios, con la conciencia. Entonces, has escuchado esa frase trillada, Dios es amor, hasta que dices, ah, ya, esa ya me la sé, ya no me digas cosas, eso está muy, es un arquetipo, Dios es amor. No, se refiere en el sentido de que la conciencia simplemente está obedeciendo tus instrucciones para bien o para mal, lo cual lo vuelve ese concepto de amor. Y un problema en la conciencia sobre tu capacidad de amar, ¿por qué de niño no fuiste amado? ¿por qué de niño fuiste golpeado? ¿por qué de niño no tuviste unos padres que te pusieran atención? ¿por qué de niño había mucha violencia? Afecta tu conciencia sobre el amor. Y provoca en tu mente, como ves en la filmina, confusión, carencia y dolor. Carencia de amor, carencia de dinero, carencia de salud, y finalmente sufrimiento en la vida. Y ahora les pregunto, para ti, ¿sí? Ni siquiera para el grupo, porque es personal. Tus padres te amaron como pudieron, estoy seguro que te amaban, pero había una dificultad para expresar el amor, dedicar tiempo a los hijos, escucharlos, acompañarlos, no, no educarlos, no la parte de educarlos, bueno, me llevaba a la escuela mi mamá y me recogía, y luego me ponía a hacer la tarea, eso no es el amor que me referimos, es el nutrir tu capacidad de sentirte amado, único, escuchado. Y bueno, si nos vamos a porcentajes, yo creo que es el 99.999999 que es muy difícil tener unos padres que no te golpeen, que no te regañen, que muchos de ustedes dicen, a mí me daban cinturonazos, a mí me daban pellizcos, a mí me jalaban el cabello, a mí, mi mamá, yo me echaba a correr, mi mamá se quitaba la chancla, y una chancla con radar, porque te seguía y sale, te daba. Entonces, pónganme ahí, por favor, en el chat, queridos amigos, ¿cómo te reprimen? Una reprimenda, pellizco, jalón de cabellos, nalgadas, este, cinturonazos, chancla, de las tres, con cordón de la plancha, ese lo olía más, me tocó, me tocó. Entonces, cinturonazos, ándele, con una vara, muy bien, bofetadas, eso era la manera como los papás decían, y luego te decían, y lo cual no es cierto, gracias, los corrones, jalón de cabello, zape, este, pellizcos, todo, con palo de la escoba, ok, gracias amigos, para que vean que no estoy diciendo, gracias, gracias, no estoy inventando, a la mayoría, como ven aquí, pues sí nos tocaron zapes, y ¿se acuerdan que papá y mamá decía, esto me duele más a mí que a ti? No, es cierto, me duele más a mí que a ti, lo hago por tu bien, más vale, decía, una nalgada a tiempo, que un delincuente en la cárcel, o sea, y una serie de justificaciones, ¿se acuerdan de todo eso? Que nos decían, lo hago por tu bien, porque te quiero, y todavía antes de pegarte, te decían, esto me duele más a mí que a ti, no puede dolerle, te dole a la mano mamá, o me dolean a mí, el cuerpo, pues me dole más a mí, no es cierto, te volteo el mascadero, el de masticar, se refería, te rompo el hocico, te lo volteo. Eso nos hizo, amigos, tener una carencia de sentirnos amados incondicionalmente. El amor que recibimos de nuestros padres fue un amor condicionado. ¿A qué se refiere un amor condicionado? Sí o no, te portabas bien, sacabas buenas calificaciones, mi hijo, y te daban un abrazo y besos, sacabas una mala calificación y te portabas mal, había castigos. Entonces, en la mente de nosotros se generó un condicionamiento. Si hago lo que mis papás quieren, me dan amor. Si no hago lo que ellos quieren, me dan castigos. Entonces, eso se llama amor condicionado. Amor incondicional es muy difícil, es un sueño, es un nombre maravilloso, pero sabemos que no es fácil hablar de amor incondicional, ni en la pareja, ni los padres. Créanme que es muy difícil, es independientemente de que saques buenas notas o malas notas, yo te amo. Independientemente que te portes bien o mal, te amo. No nos pasaba. Yo creo que les dije, el 99.99 tuvimos amor condicionado. Si te portas bien, si obedeces, si haces tus tareas, si sacas buenas notas, te abrazo, mi niño precioso. Pero si te portas mal, si no haces las tareas, sacas malas calificaciones, castigos. O sea, el amor de nuestros padres estaba condicionado a tener ciertas conductas y resultados. ¿Ok? No era amor incondicional. Entonces, hemos aprendido tanto eso, que tu relación de pareja es una relación de amor condicional. Si haces lo que te digo, te quiero. Si no haces lo que te digo, no te quiero. Entre los dos, ¿eh? Hombre, mujer, mujer, hombre. Eso es un reflejo como espejo de lo que fue en nuestra infancia. Ahora bien, vamos a la filmina. Siempre se puede conseguir más en el amor y en la vida. Y precisamente un entrenador cuántico te va a ayudar a limpiar esas historias y dejarlo de una manera diferente. ¿Cómo? Con la influencia de tu conciencia. Porque con la influencia de tu conciencia se modifica el diseño, tu estado cuántico y se puede regenerar el amor. Pasas de ser el gato muerto al gato vivo, del amor muerto al amor vivo. Decimos que la calidad de tu vida está determinada por la calidad de tus pensamientos, pero la calidad de tus pensamientos está determinada por la calidad de tu conciencia. Entonces, la fuente más poderosa para darle información a la conciencia y que desde ahí se formen las cosas, es el amor. Y si estamos mal, ahí estamos dando información mala a la conciencia. La infelicidad, o sea, la falta de felicidad llega a la carencia de un ingrediente esencial para la felicidad, el amor incondicional. Y pues nos cuesta mucho trabajo, porque no lo hemos tenido. Te digo que nos portábamos así, nos amaban, nos portábamos así, nos dejaban de amar o nos castigaban. Entonces, es muy difícil. Aún la mamá, que es quien más ama a los hijos, pues les da sus catorrazos, ¿ok? Cuando recibimos el amor real, el amor sin que tenga que cubrir ciertas expectativas o condiciones, la infelicidad, la falta de felicidad, desaparece de la misma forma que cuando tenemos sed y tomamos agua, desaparece la sed. Así de sencillo. Entonces, cuando una persona no tiene amor incondicional, intenta llenar ese vacío con dinero, con comida, con ropa, con joyas, con autos, con poder, con sexo, con viajes, con aprobación. Es decir, cuando la persona siente que no ha sido amada y le falta esa aceptación, siente un vacío. Y el vacío hay gente que lo llena con dinero y cree que con dinero llena esa falta de amor. Hay gente que la llena con comida. Siempre les decimos, nada más para que lo entiendan, ¿de qué tienes hambre? Una persona con sobrepeso necesita encontrar de qué tiene hambre. Tengo hambre de ser escuchado, de ser escuchada. Tengo hambre de ternura. Tengo hambre de amor. Tengo hambre de aceptación. Que me acepten como soy. Y como esa hambre no se sacia, no la satisfago por amor, la lleno con comida, ropa, joyas, autos, sexo, etcétera. O que me aprueben y me aplaudan y demás. Sin embargo, no importa el sustituto que se escoja, se sigue sintiendo el vacío, la soledad, el enojo y la enfermedad. Y la prueba es que los grandes millonarios, y no lo digo en forma grosera, sino para que hablemos el mismo idioma, están muy jodidos, muy jodidos. Rockefeller, el hombre más rico en su momento, cinco trasplantes de corazón a lo largo de su vida. Cinco trasplantes de corazón. Yo no quiero eso. No quisiera tener su fortuna si ni siquiera puedo pararme, caminar, tener sexo, porque me muero. O sea, ¿de qué te sirve? Pero como intentó llenar ese vacío con dinero, se sigue sintiendo el vacío, la soledad, el enojo y la enfermedad. Cinco trasplantes de corazón. Todos tenemos un deseo inconsciente de sentirnos conectados con los demás, tener unidad, ser amado y amar, pertenecer a grupos. Y cuando esta conexión no se da, falta, esta conexión surge el miedo. Y alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería tu vida si pudieras vivir el sentimiento del amor en plenitud? ¿Quién no quisiera vivir el sentimiento del amor en plenitud? Claro que se puede. Porque mira, el significado de la vida es exactamente igual al significado del amor. ¡Wow! Y viene un hombre como Jesús y dice, el asunto está en el amor. Viene un hombre como Buda y dice, el asunto está en el amor. Viene un hombre como Krishna y dice, el asunto está en el amor. Y el asunto está en el amor. Amor hacia ti, amor hacia lo que, hacia tu trabajo, amor hacia lo que haces, amor a la vida. Todo está ahí. Si te desconectas de ahí, te enfermas. Es decir, cuando llega una persona enferma, a mí, yo le voy a decir algo así. Comprendo que el origen de tu enfermedad y de tu ira es que nunca has recibido amor real. Lo comprendo. Fíjate lo que te estoy diciendo. No me importa qué enfermedad es. ¿Por qué estás enojado? ¿O por qué estás frustrado? ¿O por qué estás deprimido? ¿O por qué estás ansioso? ¿O por qué tienes ataques de pánico? Te lo repito. Comprendo que el origen de todo eso, de tu enfermedad y de tu ira, es que nunca has recibido el amor real. Y también entiendo, y tienes que entenderlo tú también, que tus padres te amaron de la única manera que ellos conocían. A golpes. Porque, ¿qué crees? A tus padres también así los educaron. Con las palos de escoba. Con todo esto que dijiste, con el cinturón, con el zape. Eso, todo eso, es exactamente la manera como ellos fueron educados o amados y que lo están repitiendo contigo. Y tus hijos lo van a repetir con ellos. O ya tú los estás repitiendo con ellos. Me preguntan entonces, ¿qué representa la comida? Hay dos tipos de nutrición, Carmen Yadira. Uno es la nutrición primaria y la otra es la nutrición secundaria. La nutrición primaria es el amor, la ternura, el ser escuchado, el ser, pues, ese es el hambre. Y dos, la alimentación secundaria, sí, la dieta, las lechugas, los vegetales, la carne. ¿Y sabes cuál es más importante? La alimentación primaria. Entonces, cuando una persona come en exceso hasta saciarse en abundancia, es que tiene hambre de ternura, de amor, de ser escuchada, de ser protegida, de ser mimada, etcétera. Se llama alimentación primaria. Y después viene la alimentación secundaria, que eso sí, si comes carbohidratos o si comes proteínas, eso es lo secundario. Entonces, cuando una persona está comiendo en exceso la nutrición secundaria, significa que la alimentación primaria, que es el amor. Está hambrienta. Yo le digo siempre a un cliente, ¿de qué tienes hambre? Pues tengo hambre de pizzas y todo. Esa es alimentación secundaria. Alimentación primaria de ser escuchada, de ternura, de amor, de caricias, de sexo. ¿De qué tienes hambre? De respeto. Y eso es lo que vamos a trabajar y no una dieta. Dice aquí Magdalena, darles todo sin condición. No, la disciplina es correcta. A golpes es lo que es incorrecto. O sea, sí tienes que tener disciplina. La forma, vaya, te voy a poner un ejemplo. Llegas, llegas, llegan a una fiesta y tu hijo corre y quiere agarrar el pastel. Cuando todavía no lo han partido y todo, no lo puedes permitir. Dile, ven, 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 pero sin pegarle, sin golpearlo. Ven, mi joven, mira, el pastel es de Juanito, pero vamos a hacer una cosa tú y yo. Cuando lo vayan a partir, nos ponemos en primera fila para que nos den la rebanada más grande, porque casi siempre la primera rebanada es la más grande. Así que nos ponemos bien abusados, hijo. Cuando vayan a partir el pastel, agarras tu plato y yo te voy a llevar a primera fila para que te toque la rebanada más grande. Pusimos disciplina sin golpes. O sea, sí se puede. Mis hijos, uno tiene 24 años y otro tiene 20 y jamás han sido golpeados, jamás han sido golpeados. Cuando estaban en high school, hacían sesiones, sesiones de terapia para ayudarles a los chicos y les decían cuente, no, pues mi papá me pega, mi mamá me regaña, nunca me abraza mi papá, quizás mi hermano me pelea y se ponían a llorar. Y cuando llegaban con mis hijos, esto es real, te lo juro que es real, decían, híjole, pues qué pena, pero yo no puedo decir nada, nunca me golpearon, me aman, me quieren, me besan, hablamos mucho, con mi hermano nunca me he peleado, a golpes o mal, he discutido, pero, o sea, paso, o sea, como el dominó, paso, yo no tengo traumas que platicarles. Y son exitosísimos, estudiantes, exitosísimos, y no beben, no fuman, no se drogan, o sea, Magdalena, sí se puede. Y lo que les das todo no es físico, es el amor incondicional. En una ocasión, había un conflicto de mi hijo con una novia, y él estaba muy triste, muy triste por el comportamiento de la novia, y le digo, hijo, es que ella nunca ha sido amada incondicionalmente por sus padres, y tú sí, porque ¿saben lo que le decía? Tú no eres normal, tu familia no es normal, porque nos conocía, tú no sabes lo que son los problemas de familia, tú vives en un sueño, vives en una fantasía, no me puedes comprender. Y yo le decía, hijo, ese es el problema, ella nunca ha sido amada incondicionalmente por tus padres, y tú sí, por tu mamá y por mí, te damos amor incondicional, hijo, porque aprendimos, porque no lo tuvimos, porque algún día tuvimos esta información que te estoy dando. Y claro que hay disciplina, ¿eh? Tienes que llegar a la casa a tal hora, tienes que cumplir con tus deberes, tienes que arreglar tu cuarto, tienes, o sea, hay reglas, no, no es lo que dices, Magdalena, darles todo y dejar que hagan lo que quieran, no, 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 mis hijos tenían que cumplir con sus deberes escolares, tenían que ir a la escuela, tenían que, todas las actividades normales, o sea, sí, sin problema. Ahora, en este momento, no se trata de culpar, es de entender la razón del miedo y la ira en tu vida. es de entender la razón del miedo y la ira. Y mucho del miedo y la ira, que son las causas de tus enfermedades, se deben al hecho original de no haberte sentido amado de manera real. Claro. Yo tengo un hijo de 30 años, de mi primer matrimonio, y es médico y cuando hablo con él, hablo así, 30 años, 29 años tiene. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Claro que sí, 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 mi vida, ¿qué quieres? Sí, 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 mi amor, claro. Sí, cuenta con eso, sí, con mucho gusto, con mucho gusto, te amo. Y luego cuelgo y me dicen, ¿tienes un amante? ¿Qué? Engañas a Elsa con un amante. Le digo, no, estaba hablando con mi hijo. Estaba hablando con mi hijo, te lo juro que así hablo con él. Y tiene 29 años y él sabe que le voy a decir siempre mi amor, mi cielo. Claro que sí, mi vida, claro que sí. Y es independiente, está casado, vive, tiene mucho éxito, es un empresario exitoso, o sea, uf, ¿de dónde viene que darles todo es malo? Así que lo que necesitamos hacer, amigo, amiga, es reparar nuestros cimientos con nuestra infancia y con nuestro árbol genealógico, y eso es lo que hace un entrenador cuántico. ¿Cómo? Mediante un concepto que se llama el toque cuántico. Enviamos energía sanadora de amor real para cerrar las heridas, curar las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque imagínate, regresa conmigo, Kenia, ahí tengo una situación de una persona dañada. El observador afecta al observado. Ley de la vida, ley de la ecuación de Schrodinger de la realidad. Ya que hay una realidad lastimada, un ser humano, lo toco con una forma específica, con, se toca, se llama toque cuántico, es un proceso concreto. Y mediante el toque cuántico, envío desde mi conciencia a la conciencia del cliente, energía sanadora de amor real. Y se curan las heridas de la infancia. Y no necesita diez años de terapia. Necesitamos comprender que la gente que nos lastima o nos ha lastimado, pareja, compañeros de trabajo, familia, lo hace solamente porque reacciona de manera equivocada al terrible dolor que sienten de no ser amados y estar solos. Wow. Lee esto de nuevo. Lee todo aquel que te ha lastimado o que te sigue lastimando, tu esposo, tu esposa, tu vecina, tú está reaccionando de una manera violenta y con ira a su historia, a su historia de no tener amor. En el amor hay etapas. El amor físico, basado en que, ay, mira, qué bonita muchacha, qué joven, tan atractivo. Y ahí me llama la atención. Luego viene el amor sexual, basado en el placer. Luego viene el amor intelectual, donde dices, no, esta persona tiene estas cosas buenas, tiene estas cosas malas, pero elijo estar con él o con ella. Entonces, ahí está. Y el amor que enseñamos para curar las heridas y amor es el amor consciente, desde la conciencia, que cubre todas, cubre todas, 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 todas. La curación cuántica en el amor consiste en restablecer la salud en el amor, pero prestando atención a los, a las heridas de la infancia que están en la mente, que se reflejan en la salud y a las emociones. La curación cuántica de tus relaciones es la última frontera para sanar en el amor. Ya no hay tiempo, ya no puedes pasar siete, siete años en psicoanálisis o un año en terapia. Ya esos medios convencionales ya no sirven, sino que vamos a hacer un entrenamiento para que controles la información que envías a tu conciencia y cambie tu vida. ¡Wow! Así que el secreto de un entrenador cuántico es crear una matriz de pensamiento, que ya ayer hicimos ejercicios de ello, para que usando tu intelecto, mandes información a la conciencia de salud y bienestar. La manera más poderosa para poder conectarte con la conciencia es de tener el pensamiento. Y ayer y antier te mostré unos ejercicios. Mira, la curación del amor mediante imágenes dirigidas desde la conciencia por medio de la voluntad ya está siendo avalada por ambientes psicológicos. Te lo explico. Y bueno, el que le ha volado la cabeza a todos los científicos y él mismo es un neurocientífico actualmente, es Joe Dispenza, que les hablaba que es como el líder de todo esto, este modelo. Él con mucho dinero que ha hecho con sus libros y demás, contrata aparatos médicos, neurocientíficos, neurocirocanos, físicos, cuánticos, y pone a una persona y le hace las técnicas para conectar su corazón con su cabeza en una meditación guiada, como lo que hicimos ayer, más amplio. Como te decía ayer, esto lleva más minutos, ayer te di una probadita. Y se observa en el electro las ondas gamma. Las ondas gamma son momentos de iluminación, son flachazos que surgen, flachazos que surgen durante, cuando está conectado el electro en la persona mientras hace la meditación, y han ido de diferentes universidades y han dicho, wow, es innegable, es ciencia. Y ya estas escuelas de psicología y de psiquiatría y universidades en los Estados Unidos, acá, lo está aceptando. Así que regreso. La curación cuántica, la curación del amor, mediante imágenes dirigidas desde la conciencia, con un modelo específico, está siendo avalada. Ya no es esotérico, new age, no. Lo que se da cuenta la ciencia es que han sido el conjunto de tus pensamientos, me das la siguiente, gracias, los que te han llevado a donde estás hoy en día en el amor, para bien o para mal. Así de sencillo. Y siempre les pregunto, les gustaría aprender a cambiar todo, cuánticamente es muy rápido, y sobre todo les gustaría aprender a enseñarlo, pues ese es el poder que vas a obtener para que puedas aprenderlo primero y luego enseñarlo cuando seas un conferencista cuántico. Y miren, piensa por un momento. ¿Cuánto estaría dispuesta una persona a pagarte por una sesión o dos o tres, las que fueran estos muy rápidos, no más de cinco, para que limpiaras toda su historia y pudieras ser feliz? Y de paso sanar. Vamos a pensar en un diabético. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarte? Ponle precio. Entonces las personas que van a dar estos cursos, además de dar a la plática y curar a las personas que estén ahí, seguramente van a decir, tengo una tía enferma, tengo un tío así, te contrato, te contrato y se van a llenar de sesiones de trabajo. No le llamamos sesiones de terapia, sesiones de trabajo cuántico. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace un conferencista cuántico. Miren, quiero felicitar rápidamente aquí a los futuros. ¿Y por qué digo que son los futuros? Porque ellos en los últimos días, ¿se acuerdan que les dije que ya estamos llegando casi al final de, estamos ya más arriba del 90% del cupo. ¿Ok? Y bueno, imagínate, quiero felicitarlos, aquí los voy a poner, quiero felicitar los últimos que se han escrito. David García Ramírez, Horacio Cortés, Araceli Nuño, Carmen Gutiérrez, Ruth Guzmán, Rosa Mora Mondragón, María Delmi Hernández de Montoya, Yolanda Camino Gutiérrez, Fabiola Valencia Ruz, Lilia Lara Hinojosa, José Escobar Escobar, Milton Carlos Avilés, Diana Pureza Hernández Peña, Oristilia Orihuela, Fabiola Elena Navarro Vega, Robert Manuel Aquino Suárez, Margarita Mercedes, Mainato Chumayna, Josefina Bárcenas Ramírez, Alejandro Correa González, Jorge Ceballos, Wilfredo Pinto, Emma Mentado Morales, es que se me ponen aquí unas, aquí unas cosas, se me ponen aquí unas, y no sé si estoy en lo, en el nombre correcto, si dije, un error es que aquí en mi tableta se reciente, se hace más pequeño. Lorena Sánchez Solís, Guadalupe García, Carolina Falcón Martínez, Marta Susana Rolón Saldaña. Si están aquí pongan presente, ok, y pongan ahí un presente para que vean que sí están aquí, ahí están los nombres, si quieres ponérselos, por favor, para que vean que sí existen estas personas, puedes poner la filmina con los nombres, Kenia. Entonces, ahí están todos ellos, aquí voy a checar precisamente este, todo esto. Ahí pongan presente los que están para que vean que no estoy mintiendo, se acaban de escribir en los últimos días, la vez pasada, la semana pasada, puse otros nombres de otros que se habían inscrito para que vean que sí se está llenando, no estoy inventando, aquí me van a poner presente, Fabiola Navarro, aquí está, hay alguien de Perú, pregúntan, si hay alguien de Perú ponga presente también, por favor, este, los que estén aquí. Hay alguien de Guanajuato, México, en fin. Gracias, amigos. Tanto el amor como el desamor, entonces, son estados cuánticos, el gato vivo o muerto, determinados por la conciencia, por ello los pensamientos pueden sanar tus relaciones personales. Y esto no se trata de pensar positivo, no es, ay, voy a pensar positivo, me abro la abundancia, soy un triunfador, el amor viene, no. Esto se trata de hacer un contacto físico con la persona, se puede hacer a distancia también, si tengo la fotografía, si tengo su edad, su fecha de nacimiento y demás, puedo hacerlo también, es mejor hacerlo en vivo, si no se trata de usar una manera que casi nadie utiliza porque se les ha pasado. Así que nuestras relaciones como estén, tienen la capacidad de regenerarse y reconstituirse, pero el estrés, la mala economía y la vida rutinaria lo impiden. Y estoy seguro que todos sentimos en lo más profundo de nuestro ser que sí queremos vivir el amor. Sin embargo, los pensamientos que tenemos generan emociones que tenemos respecto al amor y muchos de esos pensamientos no son buenos. Por eso llamamos amor que sana, que rompe con la cadena de la codependencia. Porque vivir en la codependencia genera lo que llamamos amor que mata. Y la codependencia es tú tienes que darme lo que mis padres no me dieron. ¿Qué? ¿Qué? El ciclo de la codependencia es que la persona se siente incompleto, vive la carencia y le exige a la pareja que le dé lo que no le dieron sus padres. Y eso genera las patologías en la pareja. Es que no me amas como yo quiero. Y la otra, pues tú tampoco, no me das lo que yo necesito. Están pidiéndole que el otro llene el hueco de las, lo que les faltó. Cuando nos ha faltado amor incondicional, hay un gran vacío y tanto dolor que esperamos que la pareja no lo sane. Y si no me enojo, y si no me das el amor que necesito, me enojo. Si supieras lo que, si me amaras, sabrías lo que necesito. Ah, no soy adivino, pero si me amaras, lo sabrías. Me estás exigiendo que yo llene tus carencias, señorita o varón, se llama codependencia. Nadie, nadie tiene el derecho de esperar que la otra persona tenga la obligación de hacer lo que deseamos para ser felices. Wow. Pero lo exigimos. Me vas a, vas a llegar a la casa a las ocho y ya que te vas al trabajo, mañana me vas a hablar a las once y a las doce para saber qué estás haciendo. Y luego cuando estés en la comida me dices que estás comiendo y quiero ver una, una fotografía que estás comiendo. me siento tan indefenso, tan solo y tan abandonado que te exijo, le exijo a mi pareja que me dé lo que yo necesito. Y este es el punto en donde estamos. Ok. Solo desde el amor consciente, donde entra la conciencia, el observador, la conciencia del observador afecta al observado, es posible llegar al amor divino, que es cuando decimos deseo para mí lo que deseo para ti. Escucha, no al revés, no desees para otro lo que no desees para mí, es lo contrario. Deseo para mí lo que deseo para ti. Órale. Así que cómo crear el amor que sana, acuérdate que el observador afecta al observado. La mayoría de la gente, el problema es que inicia relaciones pensando en qué voy a sacar, en lugar de qué voy a aportar, qué le voy a sacar a esta relación, qué voy a sacar de este hombre, de esta mujer, placer, amor, cariño, ternura, este, y tú qué vas a aportar. No, 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 eso no. Es qué voy a sacar. Así que cuando estás pensando en el amor que sana, le estás informando a la conciencia. Quiero ser un abusivo, quiero ser un ventajoso, quiero solamente mi placer. Pues así va a ser como se va a formar el mundo para ti en el amor. Cuando cambias la información que envías a la conciencia sobre el amor, quiero aportar, quiero dar. Si la pareja se va, no se lleva tu capacidad de amar, esa es tuya. Decimos, cuando cambias la forma de vivir el amor, el amor que vives cambia. Bueno, ahora dentro de esta parte te voy a explicar los tres pasos para ser un entrenador cuántico y lo voy a enfocar al amor. Primer paso, y lo estamos viendo aquí, es conocer las bases de PNL y las bases de la física cuántica. Para esto te voy a dar un entrenamiento y te voy a dar artículos para que leas y libros, para que entiendas ese fenómeno de que el observador afecta al observado, que lo puso, que lo puso, le dieron premio Nobel. Por ello, la ecuación de la realidad, premio Nobel, teoría de incertidumbre, Heisenberg, premio Nobel, todo, y está avalado, está avalado por la ciencia. No le darían un premio Nobel a Schrodinger por decir, el gato está vivo o muerto, si no demuestra matemáticamente que eso es real. Recuerden que los físicos no pueden corroborar, pero matemáticamente sí. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein dice que nada puede viajar más alto que la luz, y que si algo viajara a la velocidad de la luz al cuadrado, se convertiría en energía y dejaría de ser materia. La famosa fórmula E, energía, es igual a M, materia, por C, velocidad de la luz al cuadrado. E es igual a M, C al cuadrado. No, nadie ha podido verificar eso, porque nadie ha podido, ni hemos hecho experimentalmente, que algo viaje a la velocidad del cuadrado y desaparezca. Pero la fórmula matemática demuestra que es correcto. Bueno, Schrodinger hizo lo mismo. Nadie ha podido ver si el gato está vivo o muerto allá, pero la fórmula matemática demuestra que sí, por eso le dieron premio Nobel. Y dicen, es innegable, así viene la realidad, así sucede la realidad. ¿Ok? Cuando Newton le cayó la manzana y dijo, ah, un cuerpo más pequeño está traído por un cuerpo más grande, y le llamó a eso la fuerza de gravedad, nadie, nadie ha podido tocar la fuerza de gravedad. Pero matemáticamente es cierto. Un cuerpo que pese tanto, por un cuerpo que pese tanto, se calcula la gravedad, la atracción, pero nadie ha visto esa fuerza, pero matemáticamente es cierto. Entonces, cuando tú conoces las bases de la física cuántica, regresamos, vas a entender que, el primer paso, el anterior, es que está, es ciencia, pues, no, no te, no es, son modelos matemáticos que han hecho que esas personas ganen premio Nobel de física. O sea, es ciencia, está aceptado por la ciencia, por la ciencia matemática. Existe un campo, y es lo que va a aprender, lo primeritito que va a aprender un entrenador cuántico, y lo tienes que aprender tú también, es que hay un campo con el material de toda la creación, con la conciencia pura. Yo le llamo Dios. Alguien dice, éter, llámale como quieras, pero es el poder creador. Y ese poder creador está en silencio, esperando, para convertirse en gato vivo o gato muerto, amor o desamor. Solo necesitas aprender qué observación tienes que hacer para conectarte. La conciencia pura es la fuente de la energía, pero no es energía. Una vez que la conciencia pura dice, el gato está vivo, pasa la energía, la realidad, y se empiezan a poner los átomos. Tiene el potencial de crear. Es la perfección a la espera de recibir tus órdenes para expresarse. Ahora, así ha sido hasta ahorita, ¿eh? Así ha sido. La física cuántica dice, lo que piensa el observador, trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, cuando imagina algo, lo puede manifestar en su vida. ¿Regresas conmigo? Mujeres, ¿cuántas de ustedes han imaginado que su marido es infiel? Creo que no va a haber muchas, ¿eh? Habrá una deslocada que ha pensado esto. Una absurda. ¿Cuántas de ustedes han pensado que su marido es infiel? Y si lo observas así, lo creas así. Ok. ¿Ok? Mujeres, ¿cuántas veces has pensado que te abandona y que te deja con los chamacos y que no vas a tener dinero? Créeme que más te vale que pares porque el observador afecta al mundo cuántico y va a pasar, si no es que ya te pasó. Desde la física cuántica, volvemos a la filmina, ahora sí. Lo que pienses, lo que observes, se puede manifestar en tu vida. Adelante. Y esto se hace desde la programación neolingüística a través de algo que se llama proyección virtual. Proyectarse al exterior o al interior y cambiar esto. ¿Regresas conmigo? Entonces, soy una mujer que pienso que sí, mi marido puede ser infiel. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dígame, rápido. Bueno, sepárate. O sea, genera una proyección virtual. Esa es técnica de PNL, ya no de física cuántica. Por eso estamos amalgamando los tres. Y ahí me veo de celosa o de celoso, si eres hombre, igual. Entonces, ¿qué necesito? Pues, tranquilidad. Imagínate que le das tranquilidad, que le das paz y empiezo a trabajar con ese proceso. Y luego lo regreso y me junto. Y pum, se acomoda en la conciencia. El ejemplo, les decía Joe Dispenza. En un accidente, su columna está hecha a pedazos, estaba viéndose así y empieza a reparar vértebra por vértebra, vértebra por vértebra, y al cabo de dos meses volvió a caminar cuando estaba diagnosticado que jamás en su vida iba a volver a caminar. Entonces, ahora sí entiendes lo que es la proyección virtual. Es una capacidad y las técnicas de programación neurolingüística tienen esa esa capacidad siempre. Y una mente muy concentrada, o sea, enfocadísima, que diga al observador, afecta al observado y cena unos ojotes así simbólicamente de observación, puede sanar en muy poco tiempo cualquier situación amorosa. Pones de nuevo la filmina, una mente muy concentrada, gracias, no, la anterior, una mente muy concentrada, puede sanar en muy poco tiempo cualquier situación amorosa. Entonces, no me importa si estás a punto de divorciarte, si tienes tres meses que no te hablas con tu marido, ta, 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 ta. Si tú te sales y te observas y haces los cambios, inmediatamente tu conciencia lo crea. Acuérdate, Schoring dijo, está vivo o muerto. Estás a punto de divorciarte o estás bien. Lo que las dos cosas están en el campo cuántico. Este es el primer paso. El segundo paso y que les vamos a pedir a todos los que estén de instructores en el, ya a ocho días estamos a, de mañana en ocho empezamos el curso. Que vivan la experiencia ellos. Ahí van a trabajar ellos en ellos. Van a comprobar que funciona en ellos. En ellos. Van a vamos a arreglar a todos. Ay, sí funcionó. Pues entonces tienes la certeza de qué va a pasar. Entonces, ese es el segundo paso. Vivir la experiencia en ti. Mantener, les vamos a enseñar a mantener una concentración sostenida y focalizada mediante la conciencia a través de imágenes curativas, de relaciones dañadas, de situaciones de salud, de lo que tengan, de la historia que tengan. Porque solamente una mente tranquila, en reposo, enfocada, puede influir sobre sí misma para lograr cambios espectaculares en la salud, dinero y amor. Ahora estamos hablando de amor. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo primero es, para tener esa mente enfocada, hay unos pasos. El primer paso es activar en tu interior la certeza que existe la inteligencia superior o la conciencia. Segundo, comprender sin castigo de por mi culpa, por mi culpa, pero sí aceptar que he sido yo la causa de lo que ha pasado, porque mis pensamientos y las emociones de carencia de amor me han llevado a la situación en la que estoy. El tercero es reprogramar mi mente, lo que te estoy llamando virtual, diseñar mentalmente otro yo con las cualidades y las facultades para pensar, sentir y comportarse de una manera más completa en el amor. Como el observador afecta al observado, me observo a mí con otras características. Lo cuarto es mantener ese enfoque, mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo. Y para ello, yo ayer les hice una experiencia de relajación que puede servir también la meditación. Y el tercer paso, todo esto fue del segundo paso, es desarrollar la capacidad para que lo puedas enseñar y te conviertas en un curador cuántico y vas a dar cursos en donde va a llegar la gente y ahí le vas a aplicar la curación cuántica. Es desarrollar la capacidad de enseñar estas experiencias con nuestro modelo, que es la combinación o la conjunción de neurociencia, PNL y física cuántica, como te has dado cuenta aquí. Le llamamos Quantum Change Method, marca registrada, y es el método cuántico de cambio. Te pregunto, ¿suena lo suficientemente interesante para ti como para decir, si me quiero convertir en un entrenador cuántico? Tienes una oportunidad única. Vamos a formar la primera generación de cien entrenadores cuánticos en el planeta. Primera generación, ¿ok? En este momento, el noventa y tantos, ya más del noventa está lleno, pero está pasando algo. Algunas personas que estaban esperando la visa, ya vieron que no les va a llegar antes de ocho días, entonces ya, ahí hay que dar un espacio, dos, tres, pueden quedar cinco, siete espacios, o sea que, por favor, aplica para inscribirte. ¿Por qué estamos pidiendo una aplicación? Porque queremos saber tus ideas, a ver si checas con nosotros tu pensamiento, tu forma de vivir la vida, a ver si tenemos, porque queremos gente que, estas gentes, amigos, se los digo aquí a todos, lo van a ver en menos de cinco, seis meses, tres meses, cuatro, la van a reventar, la van a reventar, van a hacer así, lo van a ver, lo van a ver. Por eso me voy a dedicar a ellos tres, cuatro, cinco meses con todo mi equipo de trabajo, con expertos que traigo de Europa, que les asesoren cómo hacer sus primeros cursos. Todo estamos cuidando. Estamos creando una nueva comunidad de entrenadores certificados con PNL, ¿ok? Nuestra promesa es que vas a aprender las habilidades para entrenar a personas a sanar su economía, su salud y sus relaciones de pareja, a la vez que tú sanas. ¿Por qué? Porque al hacer yo el proceso, yo también meto en mi conciencia el amor, la salud y el dinero, a la vez que sanas tu economía, tu salud y tus relaciones personales. Yo les digo en broma y en serio, deberían de pagarnos en lugar de cobrarles a los clientes pagados porque los beneficiarios también somos nosotros. Entonces, ¿te gustaría aprender cómo hacerlo y te gustaría aprender a enseñarlo? Pues obtén el poder para aprender a enseñar cómo sanar la vida de las personas. Conviértete en un conferencista cuántico con PNL en la salud, en el amor y en el dinero. Todas estas habilidades, amigo, amiga, las vas a obtener en 12 días a partir del próximo domingo del curso intensivo entrenador cuántico certificado. Te ahorra un año de entrenamiento. Si diéramos el curso mes a mes, te llevaría un año y de esta manera puedes empezar a ganar dinero, ayudar, todo se acomoda en tu vida. 12 días intensivos, ¿ok? Bueno, la propuesta entonces es conviértete en un conferencista cuántico. Obtén el poder para aprender y enseñar cómo sanar la vida de las personas en el amor, en la salud y en el dinero. Como te decía, tenemos cupos limitados debido al aforo del salón y todo este. Acá en los Estados Unidos siguen cuidando mucho que no se junte todavía mucho la gente por lo del COVID. Entonces, hay medidas sanitarias que nos limitan un aforo grande. Y hasta el momento, como te decía, más del noventa leíste ahí treinta personas. Las últimas treinta en el pasado fueron otras treinta y no repetimos ninguna. O sea, créeme que no te estoy haciendo una publicidad comercial. Te estoy invitando. Si eres principalmente de los Estados Unidos, móntate en un avión y vente, vente a Los Ángeles. Si vives en Los Ángeles, pues vas y vienes, ni siquiera gastas en hotel. Si vives en Los Ángeles, vas y vienes. Entonces, vale la pena. Vale la pena. Será simplemente la mejor inversión en tu vida. Por favor, incorpórate si tienes la oportunidad a esta nueva comunidad de entrenadores cuánticos. Tú puedes imaginarte la importancia de ser de los primeros, de los pioneros, de la primera generación en el planeta Tierra. Vas a tener las ventajas más grandes sobre los que vienen. Así que el proceso es el siguiente. Solicita una cita para una entrevista personal y ver si precalificas para este programa. Sobre todo, como te decía, que tenga los mismos intereses, la misma actitud y ayuda, ayudarte a ti y ayudar a los demás, que seas una persona que digas, no, yo voy a usar para mí y yo me dedico a mi trabajo. Aunque tengas la plata, no nos interesa ese tipo de gente. Doce al veintitrés de marzo, les están poniendo el link, ahí les están poniendo el link para que veas, por favor, ah, mira, aquí están, quién estaba, Barraza, Garaldín Barraza, Jorge Ceballos, Lupe García, Edivelto de la Torre, ahí están presentes algunos de los que están ahí. Bien, aún piden las vacunas, te las pide la línea aérea, en el hotel, no. Si tú vives en Los Ángeles y no te has vacunado en cualquier parte de los Estados Unidos, no te piden la vacuna para tomar avión aquí, pero si vienes del extranjero para Estados Unidos, si te piden la vacuna, la línea aérea, ok, pero una vez que si eres de Estados Unidos y no te has vacunado, no te piden nada, absolutamente nada. Me pones las preguntas, por favor, Kenia, que pudiéramos tener para ayudarles. ¿Se puede trabajar con PNL cuánticamente que haya recién comido ya sea el coach y el paciente? Sí. Yo soy tan no displicente, tan seguro, que a veces me estoy tomando un cafecito mientras trabajo y no pasa nada. No me estoy comiendo una pizza, pero me estoy tomando un té o tomando un cafecito o algo mientras trabajo sin ningún problema. Necesitamos el curso en Sudamérica. Sí, miren, ahorita me voy a enfocar en ellos. No te puedo decir cuándo será el siguiente ni en dónde. Me voy a enfocar en esta gente, pero sí queremos hacer más cursos y sí para los que no tienen visa. Les dimos una carta para ayudarles a conseguir la visa. Ya hay varios que consiguieron la visa y van a venir. Ok, entonces hazlo. Si ya tienes todo para inscribirte, incluso dile aquí al equipo, me quiero inscribir y ahorita mismo hablan contigo y ya estás dentro. Para México también me está, lo van a pedir por todos lados del mundo, pero la buena noticia, ellos van a dar el curso allá, no el curso de entrenadores, no, eso no lo pueden dar, pero ellos van a dar un curso en México donde tú puedes ir y ser de los primeros en que te curen, en que te alivien. Una cosa es ser el que da el curso y la gente va y lo curan y otra es el que da el curso. Lo que estamos dando es el que va a dar el curso y esto puede ser un modo de vida fabuloso. Si estás en los Estados Unidos, limpias casa, eres calvinero, vas a ver cómo va gente de todo, lo vas a ver, va a llegar gente que dice, me va bien limpiando casas, me va bien con jardinería, pero quiero ya como latino ser muy speaker, se llama, un conferencista, es el nombre, ok, claro que lo voy a considerar, que la segunda sea en la Ciudad de México. Lo voy a, mira, en ese sentido, yo no soy el que maneja la agenda. Le digo, tengo una propietaria. Mi esposa es la que administra toda la empresa y ella es la que ve fechas, dónde y todo. Y yo nomás digo, sí, mi amor, tengo la última palabra. Entonces, si yo hablo, me comprometo y luego me dice, ¿para qué dijiste? Entonces le digo, Elsa, tiene razón, tú vas a administrar todo, yo no me comprometo a nada, pero sí estamos pensando en dónde lo vamos a hacer y con gusto. Amigos, espero verlos ya, de este domingo en ocho, todavía hay cupos, especialmente les vamos a dar mucha más preferencia a los de Estados Unidos, porque esos nomás se montan en un avión. Si vives en Los Ángeles, ni te la pienses, vas y vienes, no gastas hotel, no gastas comidas. Entonces, es algo interesantísimo. Ok. Sí, Pidis, Ciudad de México. Pues sí, estamos pensando, porque miren, lo que vamos a hacer ahora es que traemos unos expertos de Europa en crear cursos. Y primero estos, esta primera generación la vamos a sacar y le vamos a ayudar a que armen sus primeros cursos, ganen dinero, hagan sus primeros entrenamientos, hagan su página, su carta de ventas, todo, la promoción, los correos, les vamos a dar todo, todo, todo. Entonces, no voy a hacer nada hasta no asegurarme que todos los que están en esta generación estén teniendo éxito, porque quiero que esos sean los testimonios para, para los siguientes y que les cuenten a ver cómo les fue, qué cosas curaron, qué cosas cambiaron, qué han hecho en el amor, en la salud y alinear con diferentes clientes, cuando llegan a sus cursos. Esos cursos van a ser de sanación, para que me entiendas, y de teoría también. Y la gente va y dice yo tengo una dolencia o tengo una situación y ahí la va, ahí se va a trabajar. Entonces, va a ser un curso de experiencia, no de teoría. Se va a dar la teoría y la práctica y todos van a hacer eso. No, el que va al curso puede enseñarlo. Eso no, no tiene los elementos del entrenador ni nada, pero él ya se delivió, ya, ya fui al curso para que me arreglaran. Ahora quiero que mi esposa se arregle, pues llévala al curso, mi abuelita, llévala al curso. Y vas a ver que todos los entrenadores van a salir con 20 citas para ayudar al primo, al hermano, al abuelito, que tiene diabetes, que tiene esto, que tiene gastritis, colitis, úlceras, callos, uñas enterradas, de todo se va a trabajar ahí. Muy bien, amigos, les mando un gran abrazo. Gracias, va a ser una experiencia única para los que van a estar ahí en el curso. Ah, mira, dice Fabiola que le va a tocar festejar su impulso en el curso. Y vamos a tener un evento el 19, en la noche del 18, porque el 19 de marzo es realmente la fecha del nacimiento de Jesús. Es más poderoso de un que un CLIR. Es diferente, pero es la aplicación práctica de la teoría del CLIR, ¿OK? Es decir, trabaja rapidísimo, es la aplicación práctica de todo lo que viste en el CLIR, que es física cuántica. Soy Edmundo Velasco, master coach en programación neolingüística, y amigos, ha sido para mí un privilegio y un honor trabajar para ustedes, dando estas clases. Estamos completando un segundo ciclo y un webinario que dimos, o dos, no me acuerdo, porque quiero que estén atentos a lo que viene y cómo viene. De verdad, si no puedes ir, no importa. Creo que en algo todo esto te puede dar un empujón en la vida. Simplemente recuerda, quiero estar pensando en lo que no quiero que suceda, evítalo, porque el observador afecta al observado, científicamente demostrado. Así que tú puedes empezar a crear la calidad de la vida que deseas. Muchas gracias en Guadalajara, México, Kenny ayudándonos en la transmisión. Rodolfo, nuestro gerente de marketing, está también acá. Gracias, Rodo, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta aventura de la promoción del curso, pero al mismo tiempo, pues contenidos valiosos, muy valiosos para todos ustedes. Les dejo el chat abierto. Si me siento observado, como puedo evitar, si es una persona significativa en tu vida, no hay forma de evitarlo. No sé si se acuerdan, existía lo que se llamaba el mal de ojo. Estaba con los niños, llegaba a la vecina a visitar al bebé, y el bebé estaba bien bonito, y su hijo no estaba tan bonito, y decía, ay, qué bonito está, pero en el fondo sentía rabia, coraje, y en la noche el niño tenía cólicos y cuanta cosa, y con otra observación que hacía la curandera, poniéndonos una veladora en la pancita, un vaso encima para que se apague y succione. ¿Qué succionaba? La mala vibra, la mala energía. O sea, sí, pero cuando estás bien y tienes muy bien tus, tu auto observación, no hay forma que nadie te haga daño. No hay forma. No. Imposible. Haz de cuenta que tienes un, una burbuja de protección contra las envidias, los celos. Yo estoy dando un curso, me dicen, no se protege, no, está protegido todo ya mi ser, y si alguien tiene envidia, celos, lo que sea, no pasa nada. Imagina que he dado, estuve en un curso en un, en Perú, con cincuenta mil personas, en un estadio, dando un curso para emprendedores, fue récord Guinness. Imagina que tengo mi protección, si no, los envidiosos, los celosos, los enemigos, los críticos, me había dejado así. ¿Ok? Les mando bendiciones a todos. Gracias por habernos acompañado en este ciclo. Gracias al equipo. Los dejo con mi equipo, ellos van a estar contestando cualquier duda que tengan ustedes. Bye, bye.